La Federación de Mujeres Progresistas ha traído hasta Ceuta el proyecto ITERAR, de intervención con mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual, con sus hijos e hijas. Un proyecto que tiene varias líneas de intervención. Una de atención psicológica para las víctimas, otra de atención a todos los recursos que necesitan directamente desde el ámbito sanitario al ámbito educacional, al ámbito de la formación para el empleo y básicamente es intervenir con ellas y atender a las necesidades de las demandas actuales. Para la Federación el enclave de Ceuta es fundamental. Desde la ciudad se coordinarán, se hará el seguimiento del proyecto y se determinarán las acciones para la detección en frontera de estas mafias. El trabajo que se está haciendo en Ceuta con las mujeres y las niñas víctimas de trata y también con las mujeres víctimas de prostitución nos parece fundamental contar con el expertise es una puerta también de entrada a las mafias y a los traficantes de mujeres y niñas de trata con fines de explotación sexual. Por lo tanto, nos parecía fundamental tener presencia también en este proyecto estatal en Ceuta. Este proyecto piloto estatal se desarrollará durante 2023, aunque con miras a prolongarse en el tiempo. Pero nuestra intención es ampliarlo cada vez a llegar a más territorios dentro de España y poder llegar a localizar toda esta parte invisibilizada con las nuevas tecnologías y las nuevas formas de captación de víctimas de trata que además cada vez son más jóvenes. España es el primer país en consumo de prostitución en Europa y el tercero a nivel mundial, por lo que para la Federación es urgente actuar.